No se debe solamente por el incendio que hubo en el departamento, porque directamente podían haber anulado el departamento. Resulta que después de haber entrado Camus y Defensa Civil y algunas instituciones más, que intervienen todas paralelas, revisan la instalación de todo el edificio y hay una pérdida en un cañón de mayor diámetro que se llama montante, que es la que le da entrada de gas a todos los departamentos. A raíz de esa pérdida en esa cañería, se retiran por seguridad todos los medidores y se desconecta la regulación. Ahora viene el otro tema. ¿Cómo reconectarlo? ¿Qué hay que saber para la reconexión? Bueno, hay que ver cómo está el departamento, porque si no está... Yo directamente no he visitado esos departamentos, pero si el departamento está en condiciones reglamentarias, las que solicita Camus, ¿sí? Bueno, habrá que arreglar, reparar esa columna montante, y una vez que está reparada la columna montante, si los departamentos están en condiciones, van a ir reponiendo los medidores. Y si no están en condiciones, hay que ponerlo con la nueva reglamentación, que son varias que hay que cambiar. Por eso hay muchos edificios sin gas. Justamente, ¿cuál es la nueva reglamentación? La principal es la ventilación de los artefactos, es la número uno. Junto con que no pierda la cañería interna. Hay que hacer una prueba de hermeticidad. Eso tiene que estar en condiciones para que lo puedan habilitar. Si eso no está en condiciones, hay que acomodar la instalación y después ser habilitado. El cañón este que estaba, que tenía la pérdida, justamente, ¿ha sido reparado por Camusi, se sabe? No, Camusi fue, después del incendio del departamento, a revisar lo que es la entrada de gas del edificio, que es ese caño mayor que lo encontró con pérdida. Bueno, ahora tiene que el consorcio o los propietarios llamar a alguna empresa o a algún instalador que repare eso.